Hola gente, ¿qué tal? Estoy aquí jugando a esa partida a Helldivers y bueno, muy divertido y creo que con el multijugador va a ser la bomba. De momento entrenando en el single player. Secuencia de lanzamiento de cápsula Hell iniciada. Tripulación a estaciones. Repito, tripulación a estaciones. Iniciendo visión. Recargo. Recargo. Recarga. Enviando equipo. ¡Libertad! Estoy esperando munición, acabo de pedir que me diga de munición porque tengo muy poco. ¡La libertad no descansa! Recargo. Mi objetivo era capturar esta zona. Ahora tengo que ir de aquí. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargo! Esto parece el planeta Dagobah. Star Wars. Ahí voy. ¡Recarga! Vale ahí una muestra, ahí. ¡Recarga! ¡Recarga! Acabo de llamar a una torreta, ahí veis el marcador, el tiempo que queda para que llegue, muy divertido, parece Planeta de Agobá, de Star Wars, el sonido es brutal, las armas suenan muy potentes, muy divertido y el multijugador, bueno, ahora mismo estoy jugando en una dificultad muy baja, porque acabo de empezar y por tanto el juego es fácil, pero esto se complica muchísimo, la gente dice que es un juego muy difícil, y bueno, normalmente hasta ahora todas las misiones que he jugado he muerto al menos una vez, tengo dos granadas, lo podéis ver en el icono abajo, debajo del monigote, y de momento tengo dos armas, tengo una escopeta, y esta pistola, el teclado es configurable, hay que tener cuidado porque la torreta, por ejemplo, hace fuego amigo, entonces te puedes poner a cubierto tirándote al suelo, para que la torreta no te haga daño, tiempo estimado, menos 5 segundos, la madera llegando, es un poco como Starship Troopers, está muy bien, el mismo humor ácido, hay que jugar mucho para subir de nivel, es un juego por lo tanto complicado, vale, he tenido barrido de ametralladora, aquí dispongo de varios perfiles, puedo coger, aquí puedo modificar por ejemplo mi vestimenta, fijaos que parezco aquí ahora como alguien de la guerra de las galaxias, luego tengo estas armas, el liberador, la rompedora, y tengo unos puntitos que puedo ir gastando los puntos de investigación, de momento los tengo a cero, pero bueno, puedes ir gastando y mejorando habilidades, tienes un montón de armas, algunas están bloqueadas, por ejemplo, esta es más en plan francotirador creo, sí, luego esta por ejemplo, es una ralentizadora, luego tenemos esta que es una metalladora muy potente, metalladora ligera, y yo estoy utilizando el liberador, que es un rifle de asalto automático fiable y potente, vale, luego tenemos estratagemas, yo de momento tengo pedir munición, esto que me trae la metalladora MG 94, es una metalladora especial, mucho más precisión de fuego, más estabilidad que la que tengo, luego tengo esta estratagema que es la incendiaria, un lanzallamas, bueno, hay un montón de estratagemas, entonces puedes escoger, digamos, una estratagema de suministros, y creo que puedes escoger dos de estas, y luego tienes la defensiva, que es la torreta, luego puedes escoger aquí, por ejemplo, una especie de dron, que vigila el cielo, aumentando la zona en la que pueden detectar patrullas, para eliminar las patrullas enemigas, luego tienes un antitanque, luego tienes unas barreras antipersona, luego como ataque tienes bomba dive, que son unas bombas que se ven para destruir unos nidos enemigos, barrido de la metalladora, que es una especie de, bueno, como de ataque aéreo, ¿no? No sé, la verdad está muy bien, tiene el juego muchas cosas muy divertidas. Bueno, vamos a hacer otra misión, así el vídeo lo hago un poco más largo. Esto es un poco como una guerra que tenemos, digamos, los humanos contra los bichos, los iluminados y los cíbor. Entonces tenemos que ir, digamos, ir conquistando los planetas. Entonces de momento, bueno, estoy yendo hacia por los bichos. Vale, aquí parece que hay una amenaza. Vamos aquí, Gargaren, tenemos dos misiones. Secuencia de lanzamiento de cápsula gel iniciada. Tripulación a estaciones. Repito, tripulación a estaciones. Vale, voy a ir de momento. Mira, tengo nuestra gema. ¿Esta cuál es? Bomba dive, vale. Bomba dive, torreta y esta es la metalladora. Vamos a confirmar. Iniciando misión. Hay fuego amigo en el multijugador. Se muere muchísimo por culpa de los jugadores que son novatos. Así que vale la pena probar y entrenar un poco antes de meterse en multijugador. Bueno, como veis, es un planeta bastante diferente este. Con el tabulador podéis marcar objetivo. El objetivo es este de aquí. Recarga. El problema de recargar demasiado pronto es que todas las balas que quedan en el cargador se pierden. Así que hay que mirar de no recargar demasiado rápido. Esperar que el cargador, que es la imagen que veis aquí al lado del arma, a la izquierda, pues se vaya vaciando. Vale, capturado. Ahora tengo que hacer salir, que está aquí. Y por el camino, si puedo encontrar muestras, me dan puntos, las puestras sirven para... Veis el cargador que se va vaciando aquí a la izquierda. Pues hay que tener un poco de cuidado. Vale, ahí está. Una muestra está aquí. Esto es una muestra. Entonces sirve para dar puntitos y... Vale, tengo ya prácticamente el cargador vacío. Vale, voy a llamar a la lanzadera. Extracción confirmada. Lanzadera instantánea. Libertad para todos. Un minuto 30 segundos. Entonces voy a llamar a una torreta. ¡No! 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 ¿Tiene que ir? ¿No? ¡No! 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 El equipo está en camino. ¡No! 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 de bichos luego se complica aparecen de momento el juego es fácil porque es porque estoy en niveles muy bajos vas aprendiendo cómo funcionan las estrategias el teclado para ponerse un poco una puesta a punto gráficamente el juego es una pasada el sonido de las armas ahora mismo estoy jugando con cascos y se oyen un montón de ruidos no sé si los podéis apreciar si los podéis apreciar en el tiempo estimado menos 15 segundos en el vídeo pero bueno y hay que tener mucho cuidado con eso con la recarga porque a veces disparó un par y recargo y estoy perdiendo prácticamente todo el cargador por una visión fácil me sirve para ganar experiencia e ir subiendo de niveles vale tenemos ahora que se puede apreciar la cápsula gel iniciada tripulación a estaciones repito tripulación a estaciones tenemos una segunda misión iniciando misión fijaros en los comentarios hay algunos comentarios muy buenos el juego es muy divertido muy cínico para ganar su me he quedado sin granadas extracción confirmada lanzadera en camino tiempo estimado menos un minuto 30 segundos enviando equipo desplegando recursos defensivos ahora aquí me ha llegado una arma, aquí me ha llegado el arma, esta arma de aquí parece súper chula es un arma más ligera, con una VG pesada bueno, ligera, pesada, no sé resiste, ten menos 30 segundos he recuperado, al pedir munición he recuperado armamento, cargadores, granadas, etc entonces también con la torreta voy muy sobrado entonces ahora tengo como dos armas tres armas tiempo estimado menos cinco segundos lanzadera llegando y me 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 Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver dónde podemos ir. Y ya haré una misión más y ya lo dejaré para este video. Volcánico, bichos, misiones 2, mejora de experiencia más 50. Bueno, ya tengo ya una habilidad que me permite conseguir más experiencia. Vale, aquí hay que activar un silo de misiles. ¿Qué es? Secuencia de lanzamiento de cápsula gel iniciada. Tripulación a estaciones. Repito, tripulación a estaciones. Iniciando misión. Este es volcánico. Bueno, hay que tener cuidado porque hay como una especie de rocas que lanzan lava. Y bueno, es muy fácil. Joder, he caído encima de... ¡Por la libertad! ¡Mierda! Bueno, muerto, ¿veis? Difícil aquí cuando... ...la que te despista, el macho. ¡Mierda! ¡Recarga! Morir significa perder unos cuantos puntos, dejar de ganar unos cuantos puntos de experiencia. ¡Mierda! ¡Mierda, alguien! ¡Recarga! Ahí veis la lava ¡Tiempo estimado menos un minuto! ¡Libertad para todos! ¡Sisible ola a la democracia! ¡Tiempo estimado menos 30 segundos! Esta vez no voy a hacer torreta ¡Tiempo estimado menos 15 segundos! No voy a utilizar la torreta ¡Ten menos 10 segundos! ¡Quieres D! ¡Pues toma una libertaza! ¡Ten menos 5 segundos! ¡La andadera llegando! ¡Recargo! ¡Poneos la cubierta! ¡Ah! Es que la voy a liar Se recarga muy lento esa arma La metalladora pesada se recarga lento Ahí veis tengo una muerte En vez de ganar 30 puntos creo que gano solo 15 Vale, he ganado un punto He ganado un punto una recompensa también Creo que esto es como un traje Unos trajes especiales para poder llevar Es decir Es decir, aquí Lo que he conseguido ahora es más variedad Por ejemplo, si quiero coger aquí un traje ¿Veis? Podéis coger un casco diferente Bueno, yo lo voy a dejar así Me gusta de momento como está Entonces aquí en cuanto a armas ¿Veis? Ahora tengo, esto me gusta por ejemplo Un punto de investigación Si compro esto, por ejemplo Incremento el cargador De la pistola Aquí incremento que Esto lo que hace es La munición anti-bilitaje Hace más daño a los objetivos acorazados De momento como no me encuentro con objetivos acorazados No lo voy a gastar Luego el liberador, que es la metalladora Puede hacer que tenga un cuerpo a cuerpo mejorado Aumenta mucho el daño y el alcance cuerpo a cuerpo Es una hoja, es como una especie de Bayoneta, por decirlo así Cuchillo que va adosado Luego tengo esto, que aumenta la estabilidad del arma al disparar En modo automático Estabilidad Luego tengo la rompedora Que mejora el alcance del arma ¿Qué más? Tengo varias ametralladoras más, pero De momento las que estoy utilizando ¿Esto qué es? Aumenta el daño de cada proyectil Necesito dos puntos de investigación Bueno, de momento lo voy a guardar Y ya lo usaré Entonces Creo que me queda una segunda misión Aquí, ¿no? Secuencia de lanzamiento de cápsula gel iniciada Tripulación a estaciones Repito Tripulación a estaciones Sí Me queda la segunda misión Inicio de la misión Inicio de la misión Inicio de la misión Afore być ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!